Hola, ¿qué tal? Soy Mere y hoy voy a cocinar alubias blancas con almejas. Para esta receta necesitamos los siguientes ingredientes. 400 gramos de judías que las he tenido en agua de la noche anterior. 500 gramos de almejas que las he tenido 2 o 3 horas en agua con un poquito de sal para que suelten la arena. Un poco de puerro, pimiento rojo, ajo, laurel, perejil, agua, sal, aceite y cúrcuma. Bueno, como siempre, a mí me gusta poner las legumbres en la olla rápida. Ponemos las judías. Ponemos los trocitos de puerro, el ajo, la cebolla, el pimiento y el laurel. Y el agua. Ahí las cubrimos de agua y las ponemos en el fuego. Bueno, pues he tenido las judías cociendo 20 minutos. Bueno, pues aquí está. Le quitamos los palillos, que yo lo pincho con los palillos para que no se me pierda todo por ahí. Se le quita todo y ahora se mueve. El laurel se deja. Y ahora yo, como no me gusta ponerle a la legumbre harina, lo que hago, que pongo una cucharada de alubias dentro de lo que voy a moler. Para espesar. ¿Vale? Ahí. Así, un poquito. Ahora lo que hago es moler todo lo que tengo aquí. Bueno, y ahora lo que hago es colarlo. Este paso es opcional. Si no queréis colarlo, pues lo ponéis así, directamente. A mí me gusta hacerlo para que no pase ninguna pielecilla ni absolutamente nada. A ver, con esto ya espesan las judías. Por eso yo no le pongo harina. Bueno, ahora vamos a hacer las almejas. El único aceite que llevan las alubias es esta de hacer las almejas. Ponemos ahí todo el aceite, el ajo y lo ponemos al fuego. Bueno, pues ya está. Ahora ponemos las almejas. Y el perejil. Y tapamos un poquito. Están todas abiertas. La que no se abra, se tira. Ahora lo que hacemos, que las ponemos en la judía. Todas ahí. Ahí. Que hiervan a dos minutos o tres. Ponemos la sal, que no habíamos puesto ninguna. Y un poquitín de cúrcuma. Esto es al gusto. Bueno, pues servimos. Bueno, plato terminado. Alubias blancas con almejas. Riquísimas. Si os gusta el picante, yo le he puesto ahí una guendillita. Que bueno, que le va muy bien. G liquidito. No. No. No.